Anoche estaba durmiendo desperté el sobresaltado por los gritos que a mi puerta eufóricamente daba no podía dormir por la bulla que metía tuve que ir a abrir y oír lo que me decía abre la puerta querida abre, abre, abre que te traigo una cosita rica, rica, rica abre la puerta querida abre, abre, abre que te traigo una cosita rica, rica, rica abre la puerta querida ábrela sin tardar que todo lo que te traigo te va a gustar abre la puerta querida abre la cinta que todo lo que te traigo te va a gustar abre la puerta querida abre la puerta querida abre, abre, abre abre que te traigo una cosita rica, 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 rica rica, 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 rica Rica, rica, rica Abre, abre, abre